Vamos a tomar contacto con Karim Nour a propósito... ¿Con quién dijo? Saludó a Karim Nour. ¿Quién es Karim Nour? Karim Nour es un periodista deportivo de los años 90. Mucho amigo que está dedicada a la producción. La Karim. ¡Ay, ella! ¡A Karim! ¡Karim Nour, querido! Está ahí en el Parque O'Higgins. Hay un ensayo precioso. ¿Qué pasó con Karim Nour? Bueno. Karim, hola. Bueno, y a Pepe Kiché y a toda la gente. Aún mata. Oye, vamos con Karim. Está en el Parque O'Higgins.